Buenos días amigos, amigas, amigas del desconcierto. Estamos hoy jueves en una nueva transmisión en vivo por el Facebook Live del desconcierto cuando pasan exactamente cuatro minutos de las diez de la mañana. Y este jueves queremos detenernos a hablar de un asunto que golpeó fuerte a los y las habitantes de la región metropolitana hace unos días, pero que el frenesí de la actualidad nos ha dejado ya un poco atrás. Me estoy refiriendo a los aluviones que afectaron a la comuna de San José de Maipo y que hubo un riesgo después posterior de corte de agua a toda la región metropolitana, producto del intenso sistema frontal que afectó el país en los últimos días de enero fue eso. Hoy queremos desmenuzar en detalle las amenazas que apuntan a ese paraje natural de Santiago de la región metropolitana, los efectos que tiene todo lo que ocurre ahí y cómo nos condiciona. Y para ello tenemos a tres voces expertas que voy a presentar a continuación. Tenemos a Matías Asún, director regional de Greenpeace. Buenos días, Matías. Muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por invitarme. En segundo lugar tenemos a Cristian Moscoso, que es director regional de Acceso Panam, una organización dedicada a la protección de la montaña en América Latina. Buenos días, Cristian. Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos. Y finalmente en tercer lugar tenemos a Marcela Mella, que ya es vocera de No Alto Maipo y activista por la defensa del agua. Además, es candidata constituyente independiente por el Distrito 12. Buenos días, Marce. Hola, muy buenos días a mis queridos Matías y Cristian. Y gracias al desconcierto por esta invitación. Bien, en primer lugar, y antes de pasar al primer bloque, quería hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo desde sus casas o desde sus lugares de trabajo a participar. Si quieren, en ese debate, en esa conversación, pueden hacerlo escribiendo sus comentarios debajo del vídeo. Nosotros lo recogeremos y trataremos de trasladarlos a nuestros panelistas para que puedan resolver sus preguntas. La primera parte la queríamos dedicar al impacto medioambiental que está teniendo el proyecto Alto Maipo en la zona del cajón del Maipo, que no es menor. Es un proyecto de una hidroeléctrica de la empresa Esgener que afecta directamente al río Maipo, pero también a otros ríos, como el volcán, el yeso o el colorado. El proyecto, en realidad, lo que hace es tomar reservas de agua cristalina de la región metropolitana, las utiliza para generar energía eléctrica y luego las vierte en el río Maipo, mezclándolos con otras aguas turbias, entiendo. Si me equivoco, me corrigen, por supuesto. El río Maipo, otro dato importante que hay que señalar es que es una de las fuentes de agua potable más importantes del país y también es el río, paradójicamente, más turbio de Chile. Para empezar a desmenuzar todo lo que queremos plantear, le queríamos preguntar a Marse qué es lo que pone en riesgo el proyecto Alto Maipo, lo que tiene que ver con el patrimonio natural de la zona del cajón del Maipo. Bueno, la Coordinadora Ciudadana Anual Alto Maipo existe desde octubre del 2007, cuando vecinos y vecinas del cajón del Maipo decidimos organizarnos para actuar colectivamente contra este conflicto que estaba comenzando, que era el proyecto hidroletico Alto Maipo. Desde ahí en adelante lo que hemos hecho es levantar importante información sobre los impactos del proyecto, pero también del funcionamiento de esta parte del río Maipo, que es lo que los tecnócratas llaman la primera sección del río Maipo. Entre los impactos, efectivamente, el proyecto pone en riesgo la operación sanitaria de Santiago, pero también pone en riesgo el agua con que se riegan 120.000 hectáreas agrícolas del valle del Maipo, que es la principal fuente de producción de alimentos para la región metropolitana, pero también la imagen que Chile exporta al exterior, ¿verdad? El cajón del Maipo ha sido un lugar fundamental para el desarrollo de Santiago. De hecho, el cajón del Maipo como comuna se funda antes que el mismo Santiago. Entonces, desde sus inicio, desde el origen, quiero decir, este territorio le ha prestado servicios a la capital de Chile. Entonces, el patrimonio ambiental y natural del cajón del Maipo nunca ha puesto, no ha sido puesto nunca en valor por el Estado de Chile. Entonces, lo que ha habido acá es una apuesta a industrializar crecientemente este territorio y a esa industrialización que ya había fragilizado los ecosistemas, la biodiversidad del cajón del Maipo, luego se le agrega la autorización que se hace en el primer gobierno de Bachelet para construir el proyecto Alto Maipo. Entonces, esta carga adicional que ha significado la construcción de más de 70 kilómetros de túneles de 8 metros de diámetro, es decir, como los túneles del metro, ha removido una gran cantidad de material, ha talado una enorme cantidad de hectáreas de bosque nativo también, acelerando los efectos del cambio climático que este lugar ya estaba sufriendo desde hace años. De hecho, nosotros hemos dejado de hablar de consecuencias del cambio climático en San José de Maipo. Derechamente, este territorio y todos los servicios ambientales y naturales que le prestan a Santiago están sufriendo las consecuencias, quiero decir, de la emergencia climática. Entonces, la desertificación, la degradación, la erosión, el estrés del bosque nativo por falta de agua, etcétera, etcétera, más la construcción del proyecto Alto Maipo, han acelerado las consecuencias negativas de esta industrialización. Y también, por lo tanto, han generado una baja en la calidad de vida de las personas que vivimos acá, porque ya hay problemas de abastecimiento de agua en el cajón de Maipo, producto de la afectación al sistema subterráneo de agua, etcétera. Entonces, en realidad, las implicancias ambientales tienen la dimensión comunitaria también. Por eso, desde el movimiento que antes era llamado ambiental o ecológico, hemos, hace muchos años, decidido instalar otro concepto que son conflictos socioambientales, porque afectan al patrimonio natural, al entorno natural, pero también a las comunidades que viven en ese territorio, y en el caso de Alto Maipo, este impacto se extiende en la totalidad de la región metropolitana. Hay un aspecto importante sobre eso que comentabas, Marce, del hecho que es socioambiental. Luego vamos a dedicar un bloque específico al impacto a la comunidad local también de ese proyecto. También le quería preguntar a Matías sobre lo que se vivió hace unas semanas en la región metropolitana, ese riesgo de corte total, que era algo que las organizaciones ambientales que trabajan en ese tema y, sobre todo, que están vinculadas contra el proyecto Alto Maipo, ya habían advertido que podía pasar. A la coordinadora, justamente lo ha venido diciendo la coordinadora y todas las organizaciones que se suponen, han venido señalando justamente el riesgo que esto supone. Yo creo que Marcela lo coloca en perspectiva, ¿no? El proyecto Alto Maipo, a pesar de ser de AESGENER, que la gente, no sé si lo sabe, pero AESGENER es la misma dueña de las centrales termoeléctricas de Quintero Cuchuncabí. Esos son los canciones de la defensa del medio ambiente, ¿no? Probablemente, yo creo, lo diría, yo creo que es la empresa más miserable en materia de energía en Chile. Los que más ganan con la descarbonización, los que tienen al presidente como promotor, porque el día que hicieron la capitalización de acciones fue el día que llevaron al presidente como promotor a señalar lo bien que lo habían hecho, lo que en cualquier país del mundo sería un escándalo desde el punto de vista de la reputación y la seriedad de un cargo como el del presidente, que si no se puede prestar por una operación comunicacional cuyo objetivo es aumentar el precio de las acciones de una empresa, muy grave sería, es secreto eso, pero muy grave sería que tuviera acciones. En términos generales estamos hablando de una empresa, recordemos, en Quintero Cuchuncabí, que hizo firmar a los pescadores artesanales un documento que decía explícitamente que ni ellos, ni sus amigos, ni sus familias podían demandar a las empresas termoeléctricas. O sea, ese nivel de calidad humana estamos hablando, o sea, ese es Aigener, ¿no? Entonces, en el caso del cajón del Maipo, Aigener no es responsable de las lluvias. ¿Es responsable del cambio climático? Por supuesto, porque Quiemann son una empresa norteamericana que hace combustibles, que trabaja con carbón. Pero no son responsables de las lluvias. Es muy posible que las lluvias, sin embargo, se hagan más frecuentes por los episodios climáticos. Lo de Marcela lo decía muy claramente recién, son justamente eventos climáticos que van a empezar a aparecer con mayor intensidad. Lo que hace el cambio climático es romper los equilibrios climáticos. Por lo tanto, hay más sequía y a veces hay también más precipitaciones. La reducción de precipitaciones y los eventos drásticos de sequía son justamente la forma en la que se va a expresar el cambio climático en las zonas de montañas en Chile. Y Chile básicamente es un país de montaña, como muy bien dice Cris. Entonces, frente a esto, es evidente que utilizar tronaduras, tal árbos que nativos, jugar a las bolitas y a los dados con el agua de todo Santiago, hacer negocios con una empresa privada que tiene una función pública sanitaria muy importante, pero que no por eso deja de ser una empresa privada cuyos principales inversionistas además son agua Barcelona, como aguas andinas, efectivamente ponen en riesgo la ciudad de Santiago. Yo justamente hace algunos días atrás mostraba cuán frágiles son los cerros. Hicimos un sobrevuelo el día martes de esta semana, martes de la semana pasada, perdón. Hicimos un sobrevuelo sobre la zona del Cajón del Maico y los deslizamientos de tierra se evidencian de manera muy clara en aquellos lugares en donde la destrucción de las montañas ha sido mayor. Es decir, en donde no hay flora nativa, en donde se taló bosque, en donde las intervenciones son mayores. Y eso evidentemente ha ido escalando. Entonces, el primer riesgo efectivamente es que en la medida en que intervenimos las cuencas, alteramos los cursos de agua y por lo tanto podemos producir atascamientos. De hecho, a esta hora hay un atascamiento y una alerta roja en el río Colorado justamente por la... se atascó básicamente el cauce del río Colorado y hay 185.000 metros cúbicos, lo avisaba Onemi, está disponible en el Twitter y en la página web de Onemi, 185.000 metros cúbicos de agua y de trito acumulado que afortunadamente no se están recargando. Sin embargo, ayer tembló, podría haber llovido. Entonces, es una situación extremadamente compleja. Ahora, primero jugar con las montañas, destruir la naturaleza y por lo tanto arriesgar el agua a Santiago. Segundo, asociarse con un empleo que tiene una función sanitaria para lucrar arriesgando el agua a todos nosotros, alterando los cursos de agua. Pero tres, inmediatamente más abajo en el Alfalfal, por ejemplo, en esa misma cuenca, están las tortas de todo el material con metales pesados, por eso es que se le han metido recursos de protección y juicios a la empresa, que sacaron de los túneles, que de caer, la última modelación teórica en el último informe de los 185.000 litros, dada la composición, no alcanzan a llegar al Alfalfal, pero en el Alfalfal hay toneladas de tortas de material sedimentado, de sedimento que sacaron de los túneles. Si eso cae con todos los metales pesados que tiene, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las cuencas? Entonces, en términos generales, cuando decimos que es un proyecto, es cosa que lo busquen. Coloquen en Google Maps el Alfalfal, van a ver una torta gris, inmediatamente después del pueblo. Esos son los túneles de Alto Maipo. Si llegara a caer el agua, están apenas a 10 metros de altura, si llegara a caer el agua, todo ese material podría escorrer para abajo. No por nada la empresa estaba salvándose ellos mismos, además de haciendo una función social, la verdad se están salvando ellos, en términos de proteger las obras, proteger además la estabilidad, porque si no logran tener esto funcionando para el 31 de diciembre, tienen que volver a pasarle plata a Aguas Andinas. Básicamente lo que están haciendo es comprar tiempo. Están tan atrasados, por eso están capitalizando el precio de las empresas. Por eso es mala idea invertir en ASN. Esto lo decimos en todos lados. Es muy torpe invertir dinero en ASN. Es una empresa que está muy atrasada. Entonces, justamente, están arriesgando los cauces de agua de toda la ciudad de Santiago. Matías, solo para profundizar en una cosa que has comentado y que me parece interesante para que las personas que nos escuchan puedan entender mejor. Por favor, hablabas de los sedimentos que se sacan de los túneles y que son muchísimos. El problema sería que Aguas Andinas, la empresa sanitaria, no podría limpiar de esos sedimentos el agua, ¿no? Digamos que por eso es uno de los grandes temas aquí que no da para limpiar. ¿Es eso? No se puede limpiar. No tienen capacidad. Por eso es que se llama daño ambiental. Por eso es que cuando Codelco le tira agua a los ríos de los Andes también es daño ambiental. Y justamente esos metales pesados han sido parte del problema. La roca tiene agua. Cuando han hecho el túnel, lo que han hecho ha sido interrumpir los cursos interiores de agua dentro del túnel. Por eso es que están utilizando agua y alterando los cursos de agua del interior de la roca. Eso es lo que le estamos diciendo. Cuando el agua ha caído dentro del túnel, según ellos la limpian. Sin embargo, todos los estudios, y esas son las razones de los juicios para que la gente entienda de qué estamos hablando, esa agua cuando sale tiene metales pesados todavía y la van a tirar al río. Pero además ocurre algo que es bien grave porque la norma sanitaria no le exige, en este caso a las empresas sanitarias, que informen la calidad del agua que entra a la planta. Solo tienen que informar la calidad de cómo sale el agua después de haber pasado por sus procesos. de limpieza, de potabilización. ¿Cómo vamos a saber los ciudadanos y las ciudadanas o a tener la seguridad de que el proceso de decantación de metales pesados se ha llevado a cabo si no sabemos cómo entró el agua a las plantas de Aguasandina? Hay un paremo para tomar la medida. Esa es un punto de referencia. Esto es un aspecto fundamental. Ayer escuchaba las tonterías que decía el ministro, el exministro, ahora candidato, Antonio Boca. No sé si lo vieron en Vía X, salió un especial. Yo tuve la paciencia, 40 minutos escuchándolo hablar de sí mismo. Realmente hay que tener valor para hacerlo. Pero el punto específico es que él decía que el agua de los ríos, lo corrigieron, ¿no? No se pierde en el mar, se deposita en el mar. A él es distinto. La idea de que hayan metales pesados, que no debieran estar en las cuencas, considerando la flora, la fauna, la cantidad de cultivos que utilizan esas aguas, es contaminar los ríos. Es así de simple. En castellano, castizo, es contaminar las cuencas. Por lo tanto, los proyectos no se evaluaron en todos sus impactos, que es lo que la coordinadora y las organizaciones han venido desde el primer momento diciendo. Entonces, en términos específicos, esta idea de que el desarrollo nos va a salvar, de que es energía, de que es agua cayendo de las montañas, de que entonces hay mucha agua. Y como decía ayer, la cuidadora de los derechos de agua, de los canalistas del Maipo, préstenme un embalse. Esa agua cayó y se perdió. Vamos, pero la cueca de Santiago está sobreotorgada varias veces. O sea, el problema no es colocar más baldes, el problema es que ustedes la suelten. Porque se la están robando. Entonces, la dimensión lógica de este asunto nos lleva a un conjunto de personas muy confundidas a creer que lo que necesitamos es poner más baldes porque está chorreando y se pierde. Y la naturaleza lo que está haciendo es colapsar. Matías, ha dado dos puntos a los que después quisiera volver. El tema de poner más baldes, que creo que en Pirke ya hay un tema de un megastanque funcionando. Luego veremos eso. Y también el tema de la evaluación ambiental de los proyectos. Pero para que intervenga también, Cristian, quería preguntarle, porque a través de su organización también se ocupan de ver el estado, entre comillas, de las montañas, de cuidarlas. Y tienen una campaña que se llama Montañas de Agua, que precisamente pone énfasis en el proceso que ocurre al interior de las montañas. Te quería preguntar, Cristian, un poquito cómo ese proyecto Alto Maipo afecta precisamente al interior de las montañas, a lo que hay debajo y que no vemos, pero que nos permite tener la vida afuera. A ver, tomándome un poco de lo que decía Matías, en el fondo, también explicarle a la gente de que las montañas funcionan como grandes estanques de agua. Son porosas. Entonces, una posibilidad de captar y guardar el recurso de forma natural a través de un embalse. Las montañas son embalses naturales de agua. Es a través de los mantos nivosos, que van soltando el agua en la medida que el clima lo va requiriendo. Y por otro lado también está la absorción del agua al interior de la montaña, y que esto va generando flujos de agua subterránea, que se llaman acuíferos, y que en Chile no están mapeados. No tenemos el mapeo de esos acuíferos. Entonces, hoy día es muy difícil, por ejemplo, evaluar un proyecto como Alto Maipo. ¿Cuál es el impacto que tiene sobre los acuíferos? Solamente lo podemos ver a través de las consecuencias. Se seca un acuífero y nos damos cuenta de que algo pasó. Y ese algo pasó puede ser un proyecto minero, puede ser un proyecto de un túnel, por ejemplo. Pero lo que nosotros hemos estado tratando de hacer con esta campaña es intentar educar respecto del ciclo del agua, porque vemos de que, sobre todo con esta discusión constitucional que tenemos hoy día en el país, surgen iniciativas, por ejemplo, de cuidar los glaciares, de cuidar los humedales, de cuidar los ríos. Pero lo que hay detrás de todo eso, si bien hay espacios ecológicos o ecosistemas como los humedales, por ejemplo, que son muy particulares, para poder proteger el ciclo del agua necesitamos protegerlo completo, porque es un ciclo, ¿no? Entonces cualquier punto que nosotros alteremos va a terminar alterando el ciclo completo. Hoy día lo que está pasando en la montaña es de que en lugares donde antes tú tenías nieve y donde la nieve se depositaba históricamente, producto de que las temperaturas a nivel de la tierra empiecen a cambiar ya la evaporación y las condiciones para que decante o caiga el agua en forma de lluvia o en forma de nieve en la montaña, está cambiando el lugar. Se están moviendo hacia otros lugares. Entonces donde caía nieve hoy día, está cayendo agua. Y eso es lo que está impactando, por ejemplo, a través de los aluviones, eso es lo que estamos viendo en este tipo de impactos. Y nuestra campaña va a tratar de educar algo que sabemos, ¿no? Que está en el consciente de todos, pero que lo hemos olvidado de alguna manera. Eso que comentabas ahora, Cristian, tiene que ver con lo que hablábamos, del cambio climático, un poco cómo no se ha medido ese impacto del cambio climático. Marce, no sé si tú nos puedes comentar un poquito que el estudio de impacto ambiental y para ya meternos un poco en eso, tengo algunas preguntas de nuestros auditores y auditoras que después vamos a trasladar que tienen que ver con eso precisamente de los estudios de impacto ambiental. Pero te quería preguntar cómo eso no se consideró, ¿no? El tema del cambio climático ha sido un proyecto muy largo también que ha durado muchos años y que también, mientras tanto, el mundo ha cambiado y la temperatura, el efecto hibernáculo ha subido, por lo tanto, ha cambiado el mundo también. A ver, Marce, no sé si estamos aquí o... Estoy, estoy. Dame un segundo que... Ah, sí. Estaba mi gatita paseándose... No hay problema. Bueno, desde el inicio del conflicto, nosotros y nosotros hemos señalado que el estudio de impacto ambiental del proyecto Alto Maipo en realidad era un bodrio. Era... Fue... Decimos en jerga así más popular, picante, porque no daba cuenta de todos los impactos. El proyecto se evaluó cuando todavía no estaba instalada la institucionalidad ambiental ni varios aspectos que fueron recién a partir del 2010 complementados con la modificación que se le hizo a la ley de medio ambiente. Entonces, en ese momento, no estaba esta institucionalidad que tenemos ahora, pero también el proyecto logró a través del lobby, por eso decimos nosotros que Alto Maipo es el ícono de la corrupción política empresarial, ser catalogado como un proyecto de interés nacional, lo que acortó aún más la evaluación de impacto ambiental. Entonces, el estudio, además, se equivocaron en calcular la calidad de la roca. O sea, vamos a construir un sistema de túneles mineros de 70 kilómetros y geológicamente no hago adecuados estudios, entonces empiezo a construir y la roca era más blanda de lo que estimé en mi estudio de impacto ambiental. O sea, por eso te digo que el nivel de pobreza de la línea de base del proyecto Alto Maipo habría sido suficiente para rechazar el proyecto. Luego, también, cuando se evaluó Alto Maipo, no había ley de lobby tampoco, no existían un montón de mecanismos que ahora hay. Entonces, hubo estos personajes como Enrique Correa que le hicieron el lobby al proyecto Alto Maipo, entonces, permearon a los distintos servicios, a los distintos ministerios, a las distintas instituciones que tenían que opinar sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto. Estamos en el año 2021 y en Chile aún no hay una ley marco de cambio climático que obligue a este proyecto o a otros a evaluar el efecto de cambio climático. Esa es la situación en la que vive Chile. Íbamos a ser africiones de la COP25 y no tenemos una política que obligue al sector privado a evaluar el cambio climático. Entonces, todo el sistema en el fondo está hecho a la medida de estas iniciativas. Que no tengan problemas, que puedan desarrollarse, se toman decisiones políticas hipnotécnicas. Nos encanta mirar a los países del primer mundo y elaborar, han elaborado este discurso nuestras autoridades que Chile va en camino a ese lugar de privilegio del primer mundo, pero no se protege la cuenca más importante y estratégica de Chile que abastece de agua a más de 7 millones de personas. La decisión política fue favorecer el interés económico de una transnacional norteamericana. y aquí hay además un claro ejemplo de cómo en Chile se privilegia el uso económico del agua por sobre el derecho humano al agua. Porque Chile es el único país del mundo que tiene sus fuentes de agua privatizadas, no solo su gestión. A ese genero, una transnacional norteamericana, puede construir el proyecto Alto Maipo porque es propietaria de los derechos de agua de los ríos involucrados en el proyecto. Entonces, finalmente, hay todo un andamio normativo en Chile que privilegia, fue pensado para privilegiar el uso económico del agua. Y hay, Alto Maipo un súper buen ejemplo para mostrar el mercado del agua en Chile para ver cómo está concentrada la propiedad de los derechos de agua, etcétera, etcétera. Entonces, se podría hacer incluso como casos de estudio cuando exista en este país una voluntad política para hacer las cosas de otra manera. Ahora mismo pasaremos a ese bloque de ver un poco el tema del agua en Chile como es un bien de mercado, cómo se mercadea con el agua, pero antes, y para recoger una pregunta de una persona que nos está escuchando, ¿quién financia los proyectos de las evaluaciones de impacto ambiental? Y lo apunto también porque Nina Dibona, que es una persona que nos está escuchando, pregunta dónde se puede ver o bien quién está haciendo el estudio técnico sobre la responsabilidad de Alto Maipo en el aluvión recién pasado. Dice, es muy importante hablar en base a un estudio específico del evento recién pasado. Hablemos de este estudio, de si alguien está estudiando lo que ocurrió y también de quién financia esos otros estudios previos que son los que permiten que el proyecto avance. ¿Quién paga por eso? Matías, no sé si quieres comentar. Ahí tenemos un tema, ¿no? Sí. Si las mismas empresas son las que financian esos estudios. Sí. Así funciona en Chile. Claro, partamos por explicar que hay tres tipos de evaluaciones. La primera es la que no existe, que no pasa nada. Hay una serie de situaciones que implican intervenciones donde paga muellas. tala de bosque nativo, etcétera. Hay una serie de situaciones en las que no se monitorea nada. El sistema de evaluación de impacto ambiental no entra. Luego vienen las declaraciones de impacto ambiental, que en general son del tipo, miren, voy a romper, pero es un poquito. No se pongan difíciles. Esas son las declaraciones de impacto ambiental. Después me van a acusar de poco serio, pero estoy ridiculizando evidentemente. Hay algunas muy poquitas. La declaración de impacto ambiental no explica una evaluación completa. Yo declaro que voy a tener algún nivel de impacto, para que no me digan que soy tan expresoso. Y luego viene la evaluación de impacto ambiental, donde la empresa contrata sus propios especialistas, sus propias empresas, por ahí hay alguna minera, por ejemplo, que financia universidades, que paga becas, cosas así, cosas de tener en el rancho ahí un buen grupo de gente que diga, es justo que no contamina. Garantizando con esto la objetividad científica, saludos ahí a la comunidad científica financiada por empresas. Entonces, frente a esta, frente a este, frente a este asunto, lo que ocurre es una simetría muy grande, porque los estudios de impacto ambiental, especialmente en montaña, dada la complejidad de los ciclos hidrológicos en las montañas, son muy difíciles de medir. Los glaciares, siendo bien estrictos, Chris lo explicaba de manera lo más simple que se puede, pero siendo estrictos, los glaciares son energía, son energía, son agua congelada, son agua congelada de movimiento lento, por así decirlo. Ahora, dado que se mueven y nuestra legislación considera que el agua en movimiento es razón para construir, constituir derechos de aprovechamiento, los glaciares podrían ser susceptibles de aprovechamiento. Por eso está en un vacío legal en Chile. Las lagunas no, los lagos no, los estanques no, pero los glaciares no están descritos. Y al no estar descritos en términos legales y se mueven, los ríos, son, la definición más técnica de glaciares, ríos de agua congelada. Al moverse, se podrían, lo han dicho todos los directores generales de agua, constituir derechos. El Estado rechazaría la posibilidad de declarar derechos, pero la constitución los permite. Entonces, estaríamos violando los derechos constitucionales de las personas o de las empresas. Frente a esta situación es que, efectivamente, la evaluación ambiental no es tampoco toda la responsable. Hay algunas personas en el sistema de evaluación de impacto ambiental que tratan de hacer su mejor trabajo. Pero desde el minuto en el que la legislación, desde la constitución para abajo, permite, lo que explicaba Marcela recién, que es que el agua se piense como una mercancía y no como el elemento más básico para tener una vida digna. Por decirlo de una manera muy simple, una vida digna. Pero no se puede construir economía, no se puede producir alimentos, no se puede gobernar un país sin agua. Por lo tanto, quien gobierna el agua, gobierna el territorio, manda sobre el territorio. Y toda la estructura piramidal de expertos que le hacen en la mien a las mineras, de glaciólogos que dicen que esto no destruye glaciares, que eso que está ahí, que es piedra congelada, no es un glacial de roca porque no tiene cincuenta por ciento de agua, solo cuarenta y nueve. Y situaciones como esa, finalmente, o con especialistas de economía que dicen, el agua que alumbra las mineras, es decir, el agua que chupa las mineras y que descubren en las mineras, y las empresas eléctricas como el Tomeco tienen concesiones mineras. Todo el agua que sacan de la montaña es de ellos, lo que se llama las aguas del minero, una de las formas más oscuras de propiedad sobre el agua que hay en Chile, garantizada para las empresas y por lo tanto para los grandes consorcios internacionales fundamentalmente, con los cuales coelco es aliado y los cuales además coelco es socio. Entonces, frente a esa situación, el nivel de asimetría que hay parte mucho más arriba y en materia hídrica justamente por eso es que la demanda de la recuperación del agua, el soltar el agua es tan importante. Lamar se decía cuando haya momento un político, ya hemos visto que en el Senado que hay ministros, que el propio el propio gabinete del presidente tiene derechos de agua y son los mismos que dicen si el sistema está bien, lo que necesitamos son más herramientas para poder organizar este asunto. Claro, está bien para ustedes, pero hay millones de personas que viven sin agua. Entonces, la realidad y la asimetría es que en términos ambientales el tema hídrico es el más injusto y la madre de todos los conflictos ambientales que hay después porque no puede haber vida sin agua. Y el apropiarse de ella y construir con eso un negocio es apropiarse de hacer de la vida un negocio. Ahora que hemos empezado este bloque un poco ya poniendo el agua como recurso de mercado, digamos como bien de mercado, no como derecho o como recurso para la vida humana, le quería preguntar a Cristian, considerando que ese será seguro uno de los temas que se van a debatir en el proceso constituyente en el que ya estamos caminando, transitando y que Marse probablemente va a tratar de poner sobre el tapete. Quería preguntar un poco cuál tendría que ser el modelo hacia donde deberíamos de apuntar. Uf, a ver, qué difícil porque, difícil pregunta porque en el fondo yo puedo tener el mío, un modelo en el cual a mí me gustaría vivir, pero la gracia de esta conversación es que lleguemos a un acuerdo, eso es lo bonito también de vivir en sociedad y la gracia de tener una democracia. Entonces, no quiero caer en el error de muchos economistas que intentan como decir esto es, esta es la panacea. en el fondo creo que hay que solucionar no sé a cuál horizonte, a mí me incomoda muchísimo el entender y visualizar de que el agua se transforma en un negocio y hoy día Chile lo que está haciendo y su economía se basa en la producción de agua de diferentes formas, ¿no? Se transforma en minería, se transforma en palta, se transforma en bosque, pero en lo que estamos, el PIB de Chile tiene un porcentaje muy importante como ingrediente para que se pueda entender de forma más simple, ¿no? De agua. Entonces, la vida del ciudadano común de alguna manera se está viendo afectado por también tener que competir con un bien que tiene un valor para las empresas. eso básicamente es algo que siento que habría que corregir, ¿no? ¿Cuál es la forma de corregir aquello? Bueno, creo que habría que cuestionarse el hecho de primero tener derechos de agua, ser propietarios, por ejemplo, yo estoy aquí transmitiendo desde Puerto Ara, región de los lagos, y en Cochamó, acá cercano, tenemos un propietario de tres ríos, una persona es propietario de tres ríos, entonces, es algo que no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza tampoco de que la gente pueda ser propietario de una montaña, y la montaña captura agua en ese sentido, ¿no? Es un gran embalse, ¿no? Por todo lo que hemos estado conversando que absorbe el agua, genera estos mantos nivosos, ¿no? Entonces, la gente, siento que el modelo juega con nuestra ignorancia, nos quiere ignorantes respecto de estos temas para poder, por ejemplo, caer en esos espacios legales que comentaba Matías, que terminan siendo súper técnicos, y para poder presentar una alternativa, para poder entrar en la discusión que hoy día se lleva en el Senado, que se tiene respecto de la creación de leyes, hay que entrar a investigar, a educarse de alguna manera en estos ciclos naturales, ¿no? Y creo que falta mucha información respecto de eso. Entonces, si yo puedo hacer un llamado es de que la gente se informe respecto de por quién votar, ¿no? Y que vote por gente que realmente tiene una trascendencia o una trayectoria, ¿no? Y que no es un aparecido en términos de las causas que está levantando. me llama mucho la atención el tipo de personaje que hoy día se está presentando como constituyente. Entonces, es un momento de tomar responsabilidades y para eso creo que cada uno tendría que tener un modelo, ¿no? Entonces, votar en conciencia solamente, creo que es el llamado que al menos yo puedo hacer, ¿no? No tengo un modelo al cual apuntar más allá del propio, ¿no? Muy bien, seguimos en vivo por el Facebook del desconcierto y saludamos a todas las personas que se están sumando a esa transmisión en la que estamos conversando sobre las consecuencias, lecciones y desafíos que enfrenta el cajón del Maipo después del episodio que vivimos hace unas semanas y estamos hablando como bloque sobre el agua como bien de mercado en Chile y para eso quería poner un ejemplo de ese mercadeo para que Marcela pueda profundizarnos y explicarnos más sobre eso que tiene que ver con la adquisición de AES GENER la empresa que lidera el proyecto Alto Maipo en el que amparado por el código de aguas adquirió aguas de varios estereos y ríos del cajón del Maipo y también consiguió el derecho a captar parte del caudal de las lagunas en Cañado y Negra corríjanme si me equivoco por un contrato con aguas andinas Marce danos detalles de ese contrato que dice porque ese contrato fue ocultado escondido a la ciudadanía durante mucho tiempo cuéntanos un poco no te escuchamos Marce no te escuchamos ahora ya ahora sí ahora sí lo que ocurre es que durante los primeros cuatro años de conflicto aguas andinas era una opositora más al proyecto Alto Maipo y los argumentos que desplegó básicamente eran muy similares a los nuestros y ellos lo que estaban ahí diciendo era que la operación sanitaria es decir la concesión que el Estado de Chile le entregó a aguas andinas estaba en riesgo de ser cumplida por parte de la compañía por el impacto del proyecto Alto Maipo de hecho asistieron a muchas reuniones estuvieron en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que evaluó investigó y evaluó e informó sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto en sus conclusiones dijo que en el fondo en resumen que la evaluación del proyecto Alto Maipo lo que habían hecho era no respetar la ley que había en ese momento para aprobar el proyecto bueno Genet tenía dos problemas el primer problema es que aguas andinas en realidad era un actor muy molesto para ellos en contra del proyecto y segundo tenían claridad que aunque tienen una gran cantidad de derechos de aprovechamiento de agua en los ríos involucrados la escasez de agua en el cajón del mar producto de cambio climático también iba a afectar el negocio de la producción eléctrica esos eran los dos problemas que tenía Genet y con este acuerdo con aguas andinas resolvió los dos problemas tuvo más agua para generar electricidad y agua andina cerró la boca como opositor a Alto Maipo este contrato efectivamente fue secreto incluso con la complicidad de la superintendencia de servicios sanitarios que es la autoridad que fiscaliza a las empresas que tienen concesiones sanitarias en Chile que dejó que ese contrato se firmara y que luego dijo que era un contrato entre privados y que no podía ser público o sea la institucionalidad del estado se pone al servicio de los negocios de los privados y esta organización tuvo que dar una larga batalla legal entre el 2011 hasta el 2013 para que este convenio se hiciera público y poder estudiar los aspectos que habían concordado y aquí hay cuestiones bien serias porque lo que hace Aguas Andinas es poner a disposición de la operación de Alto Maipo las reservas de agua potable de Santiago que son las lagunas lo he cañado la laguna negra pero también el embalse el yeso el embalse el yeso opera reúnen agua para poder cubrir la necesidad de agua de Santiago en los meses de otoño y de invierno que es el momento en que hay menos agua en los ríos del cajón del maipo porque es invierno porque como los ríos del cajón son de deshielo la temporada de mayor cantidad de agua es la primavera y el verano entonces el embalse del yeso sirve de reserva para el invierno y el otoño y lo que ellos concordaron fue que esas reservas iban a ser utilizadas para la operación del proyecto Alto Maipo y además que en él iba a pagar una importante cantidad de dinero a Aguas Andinas por usar el agua que es la reserva de Santiago entonces Aguas Andinas tiene un negocio con Alto Maipo y luego tiene otro negocio que es que tiene que ver con que sus clientes Santiago pagan un servicio le pagan un servicio a ellos y en esta locura que existe en Chile con estos derechos de agua con este aprovechamiento del agua privado como que no hay posibilidad hay un vacío legal ahí que nos da la posibilidad de prohibir estos acuerdos entonces yo leía hace un tiempo atrás todo el mundo muy impactados impactadas porque la bolsa en Nueva York se iba a empezar a cansar el agua en Chile el mercado del agua existe desde 1980 con la constitución de Pinochet y luego fue la guinda de la torta el código de agua de la dictadura de 1981 que lo que hizo fue regular este mercado del agua que es privado entonces hay hay este acuerdo en estas dos compañías y resulta que ahora Agua Andina ha comunicado a la ciudadanía que modificó el contrato original pues bien nosotros y nosotras accedimos a esa modificación pensando que Agua Andina había resuelto poner en primer lugar el abastecimiento de agua potable para Santiago pero nos damos cuenta que el contrato sigue prácticamente en los mismos términos y quien tiene por decirlo de alguna manera la llave del embalse el yeso y de toda la otra infraestructura de agua para Santiago es GENER no es Agua Andina es decir GENER va a decidir cuando se puede soltar agua del embalse el yeso si hay un proceso de turbiedad como el que vivimos producto del aluvión hace alguna semana atrás es GENER el que va a decidir cuánta agua saca de la infraestructura de Agua Andina para la operación de Alto Maipo o sea a Agua Andina le entregaron una concesión que ellos a su vez se la subarriendan ahora a GENER para Alto Maipo entonces si eso no es un claro ejemplo del mercado del agua en Chile yo no sé qué otro ejemplo podríamos usar y se pone en riesgo a más de 7 millones de personas que toman agua del cajón del Maipo entonces ni la autoridad ni menos las empresas están disponibles para asegurar agua primero para la ciudadanía como un derecho humano agua para los ecosistemas y luego agua para la actividad productiva nosotros y nosotras no estamos proponiendo ni expropiar los derechos de agua ni dejar a las empresas sin agua para sus procesos productivos lo que decimos quienes pertenecemos al movimiento social ambiental es que el cambio constitucional debe declarar en primer lugar el agua como un derecho humano luego el agua para equilibrio y salud de los ecosistemas porque sin ecosistemas saludables no hay ciudades saludables no hay comunidades saludables no hay territorios saludables y luego el agua para las para las empresas porque lo que decía Matías también ocurrió aquí se entregaron derechos más derechos de agua del agua disponible en muchos ríos por eso hay ríos que están secos están secos o ríos que no alcanzan a llegar al mar porque se sobre otorgó el agua disponible entonces hubo un cálculo tecnócrata en un modelo que se hizo en un computador lo más probable pero que no tuvo esa mirada de asegurar el agua para el consumo humano y para la salud de los ecosistemas de hecho Chile ha sido catalogado por algunos expertos internacionales como el país con el sistema el modelo de aguas más privatizado del mundo estamos hablando desde el primer del mundo el primero del mundo es como cuando a mí me ha tocado representar a nuestra causa denunciarlo en otros países y he dado charlas en prestigiosas universidades los alumnos y las alumnas no pueden creer esto que el agua en Chile sea privada o lo asemejan a tener privatizado el aire claro porque necesitas agua y aire para vivir para vivir y que en Chile es uno de estos componentes esté en manos de la especulación financiera les parece un asunto no solamente reprochable en términos políticos sino que en términos humanos con 4.500 muertos al año por contaminación numasférica tampoco es que el aire sea muy rentable ¿no? Segundo y solicitando las cifras del servicio de salud pero Mary expliquémoslo todavía más el sistema por favor porque lo que decía recién Cris es absolutamente cierto hay un sistema que lucra con la ignorancia el sistema de propiedad del agua tiene registros en múltiples lugares solamente tenemos catastrado en el registro nacional de agua 56% de los derechos constituidos es decir hay un porcentaje importantísimo que no sabemos dónde está por lo tanto el nivel de no sabemos no tenemos modelos específicos de aumento de precipitaciones no sabemos cómo está afectando las montañas la capacidad en las montañas el aumento de la subida de la isoterma como resultado más directo del cambio climático estamos destruyendo campos de nieve con exploraciones petroleras y removiendo manto con la fase de exploración minera que no está sometida al mismo nivel de estándar ni siquiera a una minera tenemos aguas del minero sacando agua vaya a saber Dios cuántas de las montañas que son las nacientes de las cuencas tenemos sobreotorgados los ríos estamos entregando en una proporción mucho mayor derechos de aguas subterráneas para suplir la no demanda de agua superficial lo que quiere decir que entonces y lo dice la propia página web en el sistema en el estudio que hicieron sobre el sistema acuífero petroca la lengua que estamos chupando más agua del interior de la tierra y por lo tanto se están produciendo lo que antes eran napas subterráneas que se movían muy lento hoy lo que estamos haciendo son el concepto aterrador es río napa lo que quiere decir que lo que antes corría por la superficie de la tierra hoy corre por debajo ¿te imaginas lo que le hace eso a la flor y a la fauna nativa de la cual depende en buena medida de los insectos para arriba toda la economía y el hábitat como lo conocemos y especialmente la captura de manos de obra en manos de sectores rurales entonces la degradación la desertificación no solo no solo es un modelo abusivo es un modelo idiota bajo el permíteme decirlo como los tribunales han constituido con tal nivel de genuflexión en la justicia la propiedad la propiedad por sobre la vida cuando hay sobreotorgamiento de derechos de agua lo que dice el tribunal es den el agua y no hay en los últimos juicios lo que termina ocurriendo es que el juez mandata que haya agua y la naturaleza no le responde entonces la locura es que en vez de corregirlo se ríe Cris pero es verdad entonces porque es así de absurdo el sistema que tenemos o sea el nivel es así de ausente está el componente medioambiental en nuestra legislación yo he visto abogados tratar de definir un glaciar y un glaciar al ser energía se amplía y se reduce todos los días según la hora en la noche crece un poquito se expande como el hielo y después se chica un poquito con el sol todos los días cada hora se está moviendo respira por debíamos decir y dale con definirlo como que es una superficie cuando el estricto recorre en energía son nubes en la tierra por así decirlo manejarlas depende de las precipitaciones depende de múltiples factores entender ese nivel de complejidad en términos de lo que significa el ciclo hidrológico es condición básica para vivir en armonía con la tierra y por lo tanto para tener una vida digna lo que estamos diciendo no es que negamos de la economía lo que estamos diciendo es que tenemos economistas idiotas que no entienden cómo funciona el medioambiente y por lo tanto que están haciendo teorías sobre un mundo que no existe es irresponsable dejar a gente que toma decisiones sobre un mundo que no existe cuando es evidente que tenemos personas en Chile que no están pudiendo recibir agua que antes tenían sistemas de agua potable rural el sistema cooperativo para hacerse parte de la solución hídrica en sectores como le llaman ahora semi-concentrados en pueblos básicamente pero ya no reciben agua porque el agua que estamos chupando de la tierra cada vez más y por lo tanto lo que antes recargaba a 60 metros o a 50 metros hoy está a 100 metros de profundidad y perforar a 100 metros la solución que está dando el MOP es perforemos 100 metros como si esa fuera una idea lógica entonces el tratar a la naturaleza como un recurso infinito es una señal de estupidez y hay que terminar con eso en la constitución de eso queremos el componente medioambiental no estamos hablando de un componente de un componente deseable o que sería bueno o que nos podría estamos diciendo vamos al acantilado sabemos que hay 56% de los derechos sabemos dónde están pero no están sistematizados 56% entonces el nivel de descontrol que existe el nivel de sinsentido que tiene el sistema de propiedad de agua en Chile es demencial y no puede seguir cualquier persona que se niegue a esto tiene un profundo problema con la vida por eso lo que decía Cris es tan importante por eso permítame terminar ahora con pasarla vamos a hacer una campaña desde Greenpeace los dejo invitados a todos para exigirle a los candidatos constituyentes un compromiso explícito y listarlo a todos los que se comprometieron y a los que no se comprometieron y exigirles luego durante todo el proceso constituyente a través de una masiva cantidad de gente monitoreando lo que están haciendo que efectivamente resolvamos el problema hídrico en la constitución que empezara a resolverlo porque después hay que cambiar el código de agua la ley minera y otras cosas más por eso es tan importante también contar con con candidatos y candidatas del perfil de la Marse por ejemplo que tengan una sensibilidad y conocimientos sobre la biología el ciclo de la vida el medio ambiente y lo que nos afecta todo eso a nosotros y nosotras directamente eso sería como una de las conclusiones también para apuntar hacia los próximos meses y ahora voy a aprovechar para recoger una pregunta de Luis Emilio Arce Soria que dice pregunta para el panel el proyecto Alto Maipo esas grandes corporaciones internacionales y su relación con el TPP hay un vínculo geopolítico con los proyectos como Alto Maipo y el TPP si se aprueba le pone un candado a las decisiones medioambientales en Chile no sé quién quiere responder quizás Matías o no sé si Cristian no sé cómo pero habla del vínculo Alto Maipo TPP ¿y alguien que quiere? Matías te tocó cortito lo hago muy cortito el TPP entre múltiples otras razones ¿cuál es la relación entre el TPP y la constitución? lo ha explicado múltiples veces mi querido amigo Hassan Akram quien por lo demás está de cumpleaños el día así que feliz cumpleaños querido amigo el profesor Akram lo que ha dicho en reiteradas oportunidades lo ha confirmado también académico y abogados destacados Mauricio Daza y otras personas más es que efectivamente lo que hace el TPP no es que impida legislar como bien decía Lamar una de las pocas cosas que ha dicho que no se ha equivocado sino él lo que hace es establecer condiciones previas a las modificaciones Chile podría modificar su normativa pero las empresas consideran como línea base por así decirlo la condición previa por lo tanto si yo altero las condiciones de inversión inicial la empresa vería afectada por lo tanto su ganancia y por lo tanto es susceptible de ser demandado el Estado de Chile todos nosotros por alteración de las condiciones de inversión inicial con una legislación por ejemplo si yo puedo vender qué sé yo cigarrillos que explotan y ese es mi negocio lo hice antes yo efectivamente si mañana prohíbo los cigarrillos que explotan porque parece una mala idea colocarse dinamita en la cara yo o humo en los pulmones si me quieren decir algo tendría que demandarlos por las potenciales me podrían demandar por las potenciales no en cualquier tipo de tribunal en un conjunto de tribunales que tiende a fallar tres de cuatro veces a favor de las empresas y estamos hablando de cifras gigantescas entonces la realidad es que es muy torpe primero firmar el acuerdo y en segundo porque no trae ningún beneficio Chile tiene múltiples tratados de libre comercio funcionando ya es cosa de ver la calidad de la fruta que comemos la mejor se va para afuera esos son los tratados de libre comercio en términos específicos uno podría efectivamente preguntarse ¿por qué está tan apurado justamente el campeón del rechazo el ministro Alamán el que no quiere migrantes el que se niega a repartir las vacunas porque dijeron a todos nosotros por razones ideológicas él que es el campeón de la defensa de estos intereses ¿por qué está tan entusiasmado en colocarle urgencia al tratado al TPP-11 justamente antes de que inicie la convención constitucional? lo razonable sería fijar nosotros primero las reglas como país soberano que somos que por lo demás recordemos en la función del ministro de relaciones interiores la función del ministro de relaciones interiores es defender la soberanía del país no venderla después se van a ir todos con juicio pero lo importante es que no embarren ahora perfecto yo creo que queda respondida la pregunta y con eso quisiera abordar la última parte de este panel porque ya llevamos casi una hora de conversación casi casi para hablar del impacto social en la comunidad local de San José de Maipo que está teniendo todo este proyecto porque ellos y ellas son los más afectados directamente quisiera empezar por Cristian en ese sentido después Marce obviamente porque es la persona que está allí también para hablar de la percepción que tienen los y las habitantes de esa zona si hay una sensación como de abandono respecto al resto de la región a las autoridades y gobiernos regionales o incluso del del conjunto de la nación del país bueno este es un feeling que no es solamente una sensación sino que también es producto de conversaciones con parte de la comunidad con la que trabajamos está esta visión de que en el fondo Cajón del Maipo se ha transformado en una zona de sacrificio en favor de Santiago necesitamos generar energía Cajón del Maipo necesitamos generar agua Cajón del Maipo y en el fondo no hay una visión ya hablando como del gobierno local y lo vimos con la SOIT con todos los conflictos para poder sacar adelante la SOIT la zona de interés turística del Cajón del Maipo que en el fondo empieza a pelear con un modelo de desarrollo más vinculado al extractivismo ahí está esta sensación de que en el fondo este territorio vive en función de entregarle recursos a otro territorio a otra comunidad y se cortan ciertos procesos teniendo esta visión se cortan ciertos procesos de por ejemplo movilidad social gente que se ha ido al Cajón del Maipo para por ejemplo estar más en contacto con la montaña en un entorno más natural pero que se han ido viendo afectados su calidad de vida por ejemplo con proyectos como Alto Maipo en donde tienes camiones pasando por constantemente incluso en pandemia incluso qué sé yo de noche aumentando la accidentabilidad generando peligros en lugares que no están habilitados como poder generar ese tipo de tránsito entonces proyectos turísticos proyectos que ponen en valor el paisaje prístino sin alteración se ven afectados y se ven cortados y no hay una visión de largo plazo es el ejemplo del Cajón del Maipo es parte de la visión que tenemos a nivel nacional respecto de las montañas el tema es de que estamos tan cercanos al Cajón del Maipo que es tan evidente pero esto es replicable a todas las montañas en Chile la política nacional de gestión sustentable del territorio de montaña es algo que está durmiendo en el ejecutivo se levantó en Bachelet 2 supuestamente Piñera 2 debería haber generado y divulgado y aprobado esta política nacional de gestión del territorio de montaña y ahí está pero sin embargo tenemos leyes tenemos proyectos que están andando y que buscan capturar y sacar recursos de este territorio afectando específicamente a las comunidades que viven en él y sería súper interesante vincular esto con Escazú también porque hay un tema de participación ciudadana en la definición de qué hacer con su territorio quién fija qué es lo que hay que hacer en el territorio del Cajón del Maipo lo fija un gobierno local como un municipio a través de qué sé yo un cabildo consulta ciudadana o lo fija un ministerio como bien decía Marcela a través de un computador con una serie de datos con una planilla Excel quién quién toma las decisiones cuál es la visión de futuro que hay yo extraño en la política nacional visión país hoy día lo que tenemos es el mercado metido dentro de la política entonces todas las decisiones se toman como si fuese una encuesta nosotros estamos levantando también Greenpeace tienen campañas bueno no Alto Maipo también es una campaña que ya lleva 11 años creo tratamos de generar ese mercado esa sensación de que hay mucha gente apoyando una visión apoyando una una causa en particular y eso es lo que vamos a ofrecer a tomadores de decisiones y diciéndole en el fondo hey aquí hay una demanda usted lo único que tiene que hacer es la oferta usted genera el producto y en este caso es el producto político eso no lo estamos viendo por ejemplo en el cajón del Maipo a través de sus autoridades todos estos conflictos sociales no tienen repercusión no tienen llegada a nivel de la autoridad y después vamos subiendo del gobierno local hacia la gobernación y quizás después ya al gobierno nacional ese creo que es la sensación no solamente de las personas que viven en el cajón del Maipo sino de que también de nosotros que vamos visitamos el lugar y hemos visto como el entorno se ha ido deteriorando al final del cajón donde está el cajón del Cerro Arena baños colina baños morales para los que no conocen es donde gran parte de la captura del agua que va a utilizar Alto Maipo es donde están las estructuras que capturan que capturan esa agua hemos visto como se ha ido deteriorando nosotros como montañistas que vamos y visitamos este lugar y acampamos en el territorio y día ya no podemos acampar hay todo un lugar que ha cambiado la sensación y eso va en detrimento también de otra industria que tiene que ver con la visitación que tiene que ver con un turismo responsable con el ecoturismo en particular porque Marcela en el cajón del Maipo también hay una gran parte de población que vive de este turismo te quiero preguntar por eso por cómo afectan en la cotidianidad por decirlo de alguna forma en los empleos y también si esas empresas normalmente las grandes multinacionales que llegan a un territorio con ese tipo de proyectos de megaproyectos llegan con la oferta del gran empleo para todo el territorio para poner foco también en eso si eso es tan real o no tan real y si divide a la sociedad porque también nos encontramos que son comunidades pequeñas que terminan muy divididas por esos conflictos ambientales que provocan esas grandes empresas Sí, bueno quiero partir diciendo que comentando algo que dijo Cristian la zona de interés turístico estaba vigente en el cajón del Maipo y la negligencia de la actual administración municipal no hizo un trámite administrativo se perdió y hubo que hacerla de nuevo y por lo tanto se perdieron o se farrearon básicamente oportunidades de desarrollo distintas para el cajón del Maipo el gobierno local de San José de Maipo ha estado a cargo estos últimos 12 años los mismos que coinciden con el conflicto del mismo alcalde Luis Pessoa de Renovación Nacional que finalmente se ha convertido en un cómplice de la destrucción del cajón del Maipo el cajón del Maipo históricamente ha sido el botín de Santiago Cristian no se equivoquen eso le extraemos bienes naturales arriesgamos el patrimonio ambiental del cajón del Maipo para que Santiago tenga una mejor calidad de vida eso lo podemos asimilar a lo que ocurre con los países desarrollados y nuestro continente y África que somos el botín del primer mundo para que ellos tengan mejor calidad de vida la desgracia y la tragedia del cajón del Maipo es precisamente que nunca se ha puesto en valor su patrimonio cultural ambiental natural y solo se ha puesto al servicio del desarrollo de Santiago el proyecto Alto Maipo se instala en nuestra comunidad incluso antes que ingresar al estudio impacto ambiental a evaluación ellos hacen un levantamiento de información van como identificando quiénes serían los potenciales opositores a Alto Maipo quienes estarían en cambio a favor del proyecto y efectivamente lo que hacen estas empresas transnacionales con sus proyectos es que reemplazan el rol del Estado porque quién debería estar preocupado de que el cajón del Maipo tuviera fuentes de trabajo es el Estado el gobierno local no una empresa transnacional que viene con la promesa de solucionar los problemas de empleabilidad de nuestra comuna entonces esa es la primera división que se establece usted necesita trabajar y yo con el proyecto Alto Maipo le voy a dar trabajo calidad de vida va a poder mantener mejor a su familia y por el otro lado los hippies con tarjeta de crédito que tienen la vía resuelta y se preocupan del agüita de los animalitos porque así dicen del patito y esa es la primera pugna que instalan en un territorio y como tú bien decías es una división que se mantiene más allá de que se construya el proyecto o no se construya el proyecto en el caso de Alto Maipo esa división va a permanecer acá durante mucho tiempo quien es o sea Alto Maipo es una promesa de empleo pero finalmente solo el 15% de los trabajadores son de la comuna el resto estamos hablando de más de 4.000 puestos de empleo solo el 15% es de la comuna todo el resto es de otras comunas de Santiago es de otras regiones y es del extranjero entonces se instalan dos y el el trabajador cajonino es el la pirámide es el que está más abajo hay un maltrato también ahí hay una discriminación que se hace a los mismos a quienes les ofrecieron el empleo ¿me entiendes? y lo que ha hecho Alto Maipo finalmente es que las personas que trabajan ahí directamente en el proyecto o prestando de servicio al proyecto efectivamente han tenido un mejor una mejor beneficio para mejorar su vida nosotros lo vemos acá han podido ampliar sus casas han podido educar a sus hijes se han comprado autos pero ese es un bienestar que alcanza muy pocas personas y todo el impacto negativo es a la mayoría de las personas nosotros tenemos un solo camino este camino desde que empezó el trabajo el proyecto el proyecto Alto Maipo está colapsado entre los trabajos de Alto Maipo las personas que vienen a trabajar al cajón en otras actividades los que nos visitan y que les vivimos acá han transportado explosivos a la hora en que entraban o salían de clases nuestros hijos e hijas hay un grave problema de acoso sexual callejero que está identificado que proviene de los trabajadores del proyecto Alto Maipo y de los vehículos de Alto Maipo ha aumentado el consumo de drogas como la cocaína el consumo y la venta de cocaína ha aumentado la venta de alcohol clandestino subieron los precios de los arriendos por lo tanto muchas familias que habían elegido este lugar para vivir para darle una mejor calidad de vida a sus hijos e hijas tuvieron que irse al cajón porque los precios subieron porque las personas decidían arrendarles la casa a las empresas que pagan mucho más dinero que a una familia han enfermado personas hay un pueblo en Alfalfal que está encerrado por un muro que se suponía y va a mitigar la contaminación de polvo la contaminación lumínica la contaminación del ruido de las faenas del proyecto el mismo el mismo pueblo que está evacuado en este momento por el riesgo de aluvión en el río Colorado entonces Alto Maipo ha vulnerado los derechos fundamentales de nuestra comunidad en todo este proceso de construcción con la avista y paciencia de las autoridades acá han pasado cuatro gobiernos dos de bacharel dos de piñera y la protección económica y política que tiene Desgenerco en Alto Maipo es transversal ambas coaliciones políticas han protegido a un proyecto norteamericano nosotros en particular yo en marzo del año pasado en Ginebra denuncié al proyecto Alto Maipo como violador de derechos humanos en nuestra comunidad en el comité en el único comité de la ONU donde puedes denunciar a proyectos con impacto socioambiental y vulneración de derechos humanos que es precisamente el comité de derechos económicos culturales y sociales y ahí también porque hay un el proyecto tiene una prioridad que pone por debajo de las otras actividades económicas de nuestra comuna como es el turismo aquí hay agencias que traían turismo turistas internacionales que lo dejaron de hacer porque los seguros subieron porque había un riesgo de accidente mayor entonces hay un porcentaje de turismo internacional que lo sacaron del cajón del maipo y se lo llevaron a otro lado por el riesgo de accidente producto de la carga de tránsito de nuestros caminos y además por ejemplo hay como como compite una pequeña empresa local familiar con una gran transnacional norteamericana el turismo en el cajón del maipo se se como que se pone o sea lo que se vende es naturaleza es río es agua es bosque nativo actividades deportivas recreacionales pero la disminución que va a tener el río maipo si el proyecto opera son 120 kilómetros del río que van a dejar de tener el agua va a afectar lo que la industria del turismo ofrece a los santiaguinos a la santiaguinas y a los turistas nacionales que es la naturaleza la constitución dice que las actividades económicas independiente del tamaño tienen los mismos derechos la actividad económica pero en el caso de Alto Maipo el estado independiente que lo administra me refiero decide favorecer a este proyecto y impacta negativamente la economía local que está basada en el turismo entonces bajo todo punto de vista Alto Maipo solo favorece a ese dinero y a los bancos que prestaron el dinero para que ese proyecto se construyera claramente claramente los impactos son súper múltiples bueno y a propósito del dinero si no me equivoco ese proyecto ha quintuplicado la plata que costó no sé si no tengo la cifra exacta ahora aquí a mano pero la resolución la resolución de calificación ambiental fijó la inversión en 700 millones de dólares y ahora el proyecto vale 3.400 millones de dólares ahí está la cifra el construir un proyecto es un negocio en sí mismo porque aunque tengan el acuerdo con Agua Andina tienen poca agua para la operación comercial entonces básicamente van a van a producir eventualmente energía para pagarle a los bancos que les prestaron la plata para construir el proyecto porque además hay energía que no necesitamos genera exporta energía argentina o la vende directamente a una la puede vender directamente a una minera etcétera pero no es esa energía en beneficio ni de nuestra comunidad claro estamos ya en los ultimísimos minutitos y voy a pedir ya intervenciones como muy breves para no alargarnos mucho más y no robarles tampoco más tiempo a ustedes pero hay un par de temas que quisiera poner encima de la mesa antes de eso si alguien de las personas que nos están escuchando quiere hacer las últimas preguntas a través de los comentarios del facebook estamos allí cerrando por cerrar la conversación pero lo último quería preguntar por las causas judiciales los procesos judiciales que están en marcha que quizás Marce eso lo puedes apuntar tú brevemente para que las personas que nos escuchan puedan entender un poquito en qué flanco está la pelea en los tribunales ambientales y no ambientales en los civiles eso Marce brevemente por favor bueno desde que inició este conflicto hemos desarrollado múltiples acciones legales quiero aclarar que finalmente este tráfico de influencia también alcanza a los otros dos poderes del estado no solamente al poder ejecutivo los procesos son muy lentos se demora mucho más de lo que se demora el proyecto en construirse pero aún así es una vereda que no podemos dejar un camino que no se puede dejar libre a la empresa verdad hay un hay un proceso en el tribunal ambiental que está abierto aún todavía el tribunal ambiental es primera instancia además después esos fallos es apelable está en el tribunal en el 25 tribunal civil de Santiago la demanda para anular el contrato entre aguas andinas y ASGENER el servicio de evaluación ambiental la solicitud de nuestra organización está revisando las variables está evaluando nuevamente algunas de las variables ambientales precisamente porque el proyecto se demoró mucho en construirse las variables con que se evaluó obviamente habían sido modificadas se habían modificado pero todas estas cosas ocurren y el proyecto se sigue construyendo el sentido común diría si yo estoy revisando los permisos ambientales de este proyecto le detengo el trabajo los túneles mientras decido y veo si le doy una RCA nueva o no el tribunal el tribunal ambiental está efectivamente investigando este afloramiento de agua dentro de los túneles del proyecto pero resulta que el proceso se pidió el 2018 y recién se vio el 2020 y tampoco es con paralización de obras es lento y no hay esta posibilidad de detener las obras mientras se resuelven las acciones legales administrativas en curso y eso es un problema de cómo fue claramente discutida la ley en nuestro parlamento que dejó todo eso a disposición de las empresas en desmedro de las comunidades que se organizan para enfrentar los conflictos perfecto y ya para terminar no quería cerrar el panel sin antes ponernos un poco el día de cómo está hoy la zona San José de Maipo en términos también de reconstrucción de lo que ocurrió no sé si Matías ustedes desde Greenpeace están también ahí interviniendo Marcela si tú que estás más cercana o Cristian que están a veces más cerca del territorio tienen noticias y nos pueden informar un poco de la situación hoy a 11 de febrero Bueno los voluntariados que la convocatoria en el fondo de voluntariado sigue activa se necesitan muchas manos así que todos los interesados en ir a colaborar son bienvenidos hay una organización ciudadana bastante destacable es una es un orgullo el cajón los brigadistas cómo cómo se han articulado y cómo han gestionado esta ayuda que no ha venido desde el municipio que no ha venido desde el gobierno central sino que ha venido desde la ciudadanía desde el habitante del cajón del Maipo con ayuda también de todas organizaciones individuos clubes de montaña que tienen algún tipo de de interés o afecto por el por el cajón eso sigue muy activo y es muy necesario primero es la etapa de sacar el barro meterse a las casas con pala y y como se llama carretilla y después ya vendrá la etapa de reconstrucción de casas de gente que lo ha perdido todo entonces el llamado es a seguir colaborando sobre todo de que entiendo hay una alerta roja a nivel de toda la cordillera central creo que llega hasta Aysén la alerta por altas temperaturas que podrían generar deshielos y esos deshielos como bien explicaba en su momento Matías por ejemplo por el lado del Colorado generar un nuevo aluvión y dame un segundo para poder también invitar a la gente aprovechando esta instancia y hablando de que estamos intentando proteger cuidar el lugar para invitarlos a la campaña queremos parque que es una vuelta de mano de alguna manera al cajón del maipo para poder poner un alto también a una serie de otros proyectos que se podrían activar en un territorio que hoy día está en manos de todos los chilenos la campaña queremos parque lo que está solicitando es que 142.000 hectáreas del cajón del maipo en donde está el río olivares y el río colorado se transformen en un gran parque nacional ese es el vecino que se merece el cajón del maipo desde el punto de vista de las organizaciones y desde el punto de vista de 200.000 personas que hoy día han firmado esa campaña se merece el cajón un área protegida que cambie también la visión respecto de lo que es el cajón también para la región metropolitana perfecto Matías no sé si quieres agregar alguna cosita agradecer al desconso cierto por habernos dado el espacio para poder explicar este tema a toda la gente que nos escuchó preguntaba con mucha razón alguna persona en los comentarios qué se estaba haciendo y cómo podíamos ser proactivos pues la verdad la proactividad es que cosas como esta van a empezar a pasar más en esto se expresa la crisis climática lo que estoy diciendo así Marcela justamente por lo mismo desde las organizaciones de la sociedad civil hemos armado una red que se llama Movidos por Chile esa red lo que hace justamente es colaborar de manera organizada para que la ayuda de las múltiples organizaciones que son las primeras en llegar sepan a dónde llegar es decir si alguien quiere hacerse voluntario ingrese a Movidos por Chile y habrá alguna organización alguien con una camioneta etcétera con la que podemos contactarte para que sepas cómo llegar cómo ir con la mascarilla cómo ir bien preparado qué no sirve que no vayas con pala con botas etcétera situaciones como esas lamentablemente situaciones como estas van a seguir aumentando lo que no podemos permitir es que empresas las agraven todavía más que es justamente lo que está haciendo EGENER con Alto Maipo y es justamente ahí donde se está haciendo parte Aguas Andinas una empresa cuya función es sanitaria y hoy está claramente amenazada esa función sanitaria justamente por la intención de generar rédito apostando con el agua de todos nosotros junto a Alto Maipo el proyecto Alto Maipo no está está muy avanzado pero no está todavía funcionando y justamente si alguien quiere colaborar que le escriba a la coordinadora que le escriba a Cris que se sume a las organizaciones que colabore que difunda que comparta este video que comparta las razones que efectivamente se estudie si quieren leer está en la página del CEA está en la página de la coordinadora etcétera para estudiar un poquito más al respecto difundirlo y evidentemente hacer cada vez más difíciles que proyectos que en realidad lucran con la destrucción de la vida sean viables este proyecto empezaría este primer semestre de 2021 si no me equivoco lo vienen diciendo vienen diciendo eso desde hace como 5 años o sea no está no hay claridad todavía de las fechas o sea no lo que sí no sabemos lo que lo que está como está como acelerándose la instalación de todo lo que tiene que ver con las turbinas para poder hacer estas pruebas pero como es un sistema de túneles que se van uniendo ellos de distintos puntos de la cordillera esos sistemas no están completamente terminados todavía hay tiempo hay tiempo para movilizarse y para reaccionar esa sería la idea esta campaña ha movilizado a más de 30 mil personas en la Alameda Santiago 40 mil personas y lo que ha habido acá es lo que voy a reiterarlo la complicidad de las dos coaliciones políticas es la destrucción del cajón del Marpo y el riesgo sanitario para Santiago acá no ha habido la comunidad se tiene hacer tremendos esfuerzos para demostrar cada uno de nuestros argumentos y en cambio la empresa solo basta con su palabra y con su propiedad de los derechos de agua para garantizar que su negocio siga adelante hay conocimiento hay información hemos estudiado la cuenca hemos hecho propuestas y ha habido una indiferencia tanto del del estado en su conjunto como en el gobierno local también que finalmente cuando tú das esta pelea con el gobierno local es muy distinto lo que puedes avanzar que si el alcalde en este caso está en complicidad con la iniciativa industrial el cajón merece ser protegido por lo importante que es para Santiago yo creo que esa debiera ser la campaña ciudadana también protejamos el cajón del maipo porque así protegemos nuestro acceso y el derecho humano al agua perfecto terminamos con esta invitación a esta campaña ciudadana a proteger el cajón del maipo y antes Matías hablaba de documentarse de informarse voy a aprovechar esa idea para recomendar un documental que se estrenó hace unos meses que se llama Defiende Maipo que es producido por la productora Patagonia que es de Federico y Tomás Mekis que es un excelente trabajo donde se explica muy bien el impacto que tiene y lo pone también en contexto y en perspectiva histórica así que con esto terminamos quería agradecerles a los tres a Matías Asún a Cristian Moscoso y a Marcela Mella el tiempo la disposición y el interés de participar hoy con nosotros muchas gracias a los tres gracias gracias por el espacio y luego los dejo invitados a todos y a todas a recuperar ese video si quieren que estará disponible en todas las plataformas del desconcierto el canal YouTube en Facebook y también en nuestra página web y como siempre los invitamos a seguirnos para estar al caso de este y de todos los otros temas de la contingencia y de la actualidad que vayan ocurriendo hoy y siempre gracias por elegirnos y que tengan muy buen día hasta pronto gracias adiós chau chau